¿Qué es el programa de conferencias? Bueno, nosotros cuando se digitó esto más o menos en el mes de mayo, elegimos lo de las pymes porque nos parecía que era el problema principal que tenía casi toda la Argentina, de una punta a la otra, y cómo las pymes se tienen que ir diferenciando en la competitividad, ¿no es cierto? O sea, esa es la relación que hace. El licenciado que viene de CAME es un licenciado que ha recorrido todo el país, o sea, nosotros nos tocó en este mes la disertación. Bueno, estamos organizando para que concurran los que desean, es libre, gratuita, no se cobra ningún... para la ingresar. Bueno, nosotros hacemos la invitación como una cortesía, pero es libre, o sea, la entrada es libre. La se realiza en el salón que nos prestó muy bien el Sindicato de Empleados de Comercio, una Avellaneda y Urquiza. El horario de las 18 horas son más o menos una hora 40, una hora 45 la disertación y después él tiene una exposición en la que, por supuesto, contesta preguntas o se puede establecer un pequeño debate como para que los temas que queden así flotando se puedan a lo mejor profundizar un poco. Esa es un poco la idea. Todo el que tiene una PYME hoy está sufriendo distintas cosas o distintas maneras, pero tiene que encararla de alguna forma. Y bueno, nosotros en nuestra cámara con CAME hacemos este tipo de conferencias y también tenemos que hacer capacitaciones. Capacitaciones en distintos rubros y bueno, es una obligación que tenemos porque, bueno, como asociado de CAME, ¿no? O sea, vamos llenando un mapa que nos presentan ellos año a año con un proyecto que nosotros vamos elaborando y de esa manera vamos teniendo un vínculo muy importante. Es decir, es más, somos invitados a todas las asambleas, a todas las reuniones que hacen ellos. Nosotros somos invitados y bueno, como socios, ¿no? Por supuesto. Es decir, es más, somos invitados a todas las asambleas.